Yo siempre ando al tiro con los míos, por si hay lío, mucha lacra, no confío y es así, no, no, no. Malas vibras yo nunca transmito, con mis zangudas bendito me la paso siempre a donde voy. Y así suena, y así suena el lobo y va, y su compa, y hasta en el cano viejones. Y así suena el lobo y va, y hasta en el cano viejones. Y así suena el lobo y va, y hasta en el cano viejones. Y así suena el lobo y va, y hasta en el cano viejones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!